Continúo, continúo y de alguna manera estás en un puesto de responsabilidad y dentro de la empresa y tienes gente que está trabajando en proyectos sobre libres y tú de la manera que sea te tienes que exponer o tienes que participar o tienes que dar el paso. Entonces, casi todo lo que tú encuentras, lo que encontramos por ahí de cómo hacer esto, pues está íntimamente relacionado a los desarrolladores, pero bueno, y los gestores que pasan. Y al final es muy importante esa transición que tienes que hacer. Sobre todo hablo de gente que a lo mejor son relativamente jóvenes y que empiezan en una empresa y ya empiezan en software libre, la empresa empieza en software libre muy pronto. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de ese tipo de retos desde el punto de vista de gestores de primero o de segundo nivel, o bien managers de ejecutores, de desarrolladores o de diseñadores o de traductores, o bien managers de managers. Bueno, pues de eso es un poco de lo que estoy hablando y lo primero, bueno, no voy a hablar mucho de mí, ya han presentado, entonces simplemente diré, pues que llevo eso en software libre bastante tiempo. He trabajado en algunas empresas que son bastante reconocidas, como dentro del mundo de software libre, tanto en España como fuera. Y luego, bueno, pues ahora mismo estoy trabajando en el sector de automoción. Es un tema diferente porque ahora es tratar de llevar la empresa desde hacia hacia el software libre, ¿no? Entonces, bueno, pues es una transición de estos temas de los que estoy hablando. Son temas que ya empiezan a salir dentro de dentro de la empresa en la que estoy trabajando también, ¿no? Bueno, pues voy a hablar muy brevemente de por qué estamos aquí, de cuál es mi motivación para estar aquí. Y al final la motivación es muy importante. Luego voy a hablar de retos un rato hasta que nos dé tiempo. Depende de lo interactivo que sea, pues hablaré más o menos. Y luego dejaré un rato para hablar un poco de cómo enfrentarte a ellos, ¿no? Bueno, pues empecemos. Y lo primero que quería comentarles es que, bueno, este tema para mí surgió así como algo más consolidado, más sólido. En el 2017, ¿no? Después de muchos años trabajando como manager o como directivo en empresas que estaban desarrollando en abierto. Es decir, yo tenía que estar todo mi tiempo o parte de mi tiempo también en proyectos de software libre. Pues, bueno, voy a una empresa en donde buena parte de los project lead o los project manager eran muy jóvenes. Y, bueno, pues surge el tema este de yo estaba representando a la empresa en algunos consorcios y proyectos abiertos. Y, bueno, pues me tocó, además me tocó, no es que lo eligiera yo, me tocó hacer un poco, ayudar a esos chicos a hacer un poco la transición. Ellos estaban acostumbrados a trabajar para clientes y con sus equipos de desarrollo. Y, bueno, esos equipos de desarrollo empezaban a trabajar en abierto y había de algún modo que ayudarlos en la transición. Entonces, bueno, pues llegaba un momento, pues lo típico, muchas veces uno empieza con este tipo de recetas, ¿no? Que no funcionaban muy bien. Y entonces hubo un momento de cambio que fue, digo, bueno, tengo que sentarme y escribir un par de, un artículo sobre el tema, ¿no? De cómo enfrentarse a esto, darles un poco de herramientas. Y al final lo que pasó es que, bueno, de un artículo salieron un par de ellos. Están ahí las, en las transparencias, pues están los enlaces. Procuraré que les llegue, supongo que les llegarán los enlaces y si no los pondré, los pondré luego ahí. Y eso llevó a un pequeño programa de mentoring y finalmente, bueno, pues resultó que yo ya estaba de consultor en otra, en empresa, haciendo otras cosas. Y ya me acababa dando también un poco de alguna sesión de training o coaching o mentoring sobre este tema, ¿no? Bueno, pues así es como surge un poco. Así que el objetivo de esta pequeña introducción es decirles que esto está muy basado en mi experiencia a lo largo de los años, en cosas que he comentado con otros. Y yo hago esto básicamente para aprender también yo. Entonces, vamos, que no eleven esto a categoría, no lo intenten en su casa, ¿no? Que se suele poner en la tele. Bueno, o lo intentan, pero con cuidado. Vaya, que no, que esto no es una receta de cosas que tienes que hacer o al contrario, es un work in progress, ¿no? Otra cosa que verán es que algunas veces no me salen las palabras en español y es porque estoy todo el día hablando y trabajando en inglés. Así que a veces diré palabras en inglés, aunque no me gustan. Y las transparencias están en inglés, pues porque son transparencias escogidas fundamentalmente de sesiones y otros contenidos. Bueno. Bueno, pues, vamos a empezar un poco con los principales retos. Y con los principales retos los divido en cuatro categorías. Bueno, en tres y un cajón desastre. El primer conjunto de retos vienen derivados de que en una empresa, en un entorno, voy a llamarlo entorno corporativo, aunque, bueno, cada vez más en los entornos corporativos también son abiertos. Pero vamos a hablar de los entornos corporativos. Y, bueno, ¿cómo pasan los retos relacionados con que el software libre sea abierto y público frente a entornos de colaboración cerrados? Bien sea con tu propia empresa o con partners o suppliers, ¿no? Luego hay otro conjunto de retos que los podemos clasificar en la naturaleza de los proyectos de software libre. Son proyectos, ¿no? No son ni productos ni servicios, que suele ser la naturaleza del trabajo en el que muchos de nosotros nos movemos en la empresa. Luego hay otro derivado de la diferencia en cultura. Claro que sí. Y luego, bueno, pues, en un cajón desastre. Todavía no tengo controlado muy bien cómo estructurar los otros, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con algunos y luego paro y me comentan ustedes si alguna vez han vivido esto, si lo ven, si no lo ven, si tienen algo más que decir, si estoy loco. En fin. Bueno, pues, ahora con el coronavirus, por supuesto, todo ha cambiado mucho, pero, en fin, los proyectos de software libre son distribuidos. Y son multiculturales. Y si tú estás como gestor y estás acostumbrado a un entorno corporativo, lo más que, normalmente lo más que llegas es a que sea distribuido en diferentes sedes, ¿no? Está todo el mundo en la empresa. Y eso representa, para un gestor, representa una serie de retos absolutamente diferentes para un ejecutor o para un desarrollador. Siempre hablo del mismo ejemplo, la inmediatez. Cuando hay algo crítico, cuando hay algo importante, normalmente sabes cómo acceder y cómo tienes acceso a prácticamente cualquier recurso de la empresa y a cualquier persona, ¿no? Bueno, pues eso en un proyecto de software libre no existe como tal. Entonces, bueno, pues cambia completamente la manera en la que te organizas tú. Se organiza tu calendario, se organiza tu agenda, cómo se organizan los que están alrededor tuyo. Y lo mismo ocurre para entornos multiculturales. Siempre decimos, aquellos que tengan mucha suerte y trabajan en empresas que tienen gente de diferentes sitios, ah, sí, sí, yo estoy muy preparado para un entorno multicultural. Pero normalmente puedes ir a muchos proyectos de software libre en el que la multiculturalidad no solamente es muy radical, sino que además el hecho de que la conexión sea a través de internet, pues hace que algunos efectos de la multiculturalidad sean superlativos y no necesariamente los tengas controlados, aunque por ejemplo trabajes con japoneses o trabajes con brasileños en tu empresa, por poner dos ejemplos de culturas radicalmente diferentes hacia el trabajo. Bueno, pues ahí hay una serie de retos para los managers muy importantes. Otro es el tema de la sincronía. La sincronía. Normalmente todas las empresas buscan de alguna manera, bueno, de muchas maneras, que haya overlap, que haya sincronicidad. Y eso no es necesariamente cierto en los proyectos de software libre. Y para un gestor, da igual que seas un gestor de producto, que seas gestor de personas, que seas gestor de proyectos, representa un reto enorme, porque condiciona completamente no solo las comunicaciones, sino cómo estructuras el trabajo. Y, bueno, pues, eso requiere un tiempo, porque de repente tienes esta impresión de que todo es tremendamente ineficiente. Es algo que siempre me han comentado algunas de las personas con las que he tenido que trabajar. Lo primero que ven cuando se aproximan a un proyecto de software libre es que creen realmente que las cosas son eficientes. Y en realidad simplemente que están estructuradas de manera diferente y la sincronía o asincronía, pues, tiene mucho que ver. Bueno, pongo siempre el número 3, porque este es bastante obvio muy pronto para los managers. En realidad está muy relacionado con los dos anteriores. Que es el hecho de que, especialmente aquellas personas que sean fans de las metodologías ágiles, tienen esta idea de que documentar es malo, de que hay que evitar documentar. En realidad hemos sufrido en software un proceso de péndulo muy potente, en el que probablemente antes se sobredocumentaba y ahora yo he estado en muchos sitios en donde se documenta muy por debajo de lo que a mí por lo menos me gustaría. Se tiene esta idea de que documentar es una pérdida de tiempo porque todo cambia, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas a un proyecto de software libre, lo primero que te das cuenta es que documentar no solamente es bueno, sino que es absolutamente necesario. Y si no tienes una aproximación a la documentación muy radical, tu proyecto normalmente tiene, está creando unas barreras enormes para adquirir nuevos contribuidores e incluso usuarios. Bueno, pues, existen ahora muchos proyectos de software libre que es muy corporate, muy dirigidos por gente de empresa, que están yéndose muy a por las reuniones, las típicas reuniones en videollamada weekly, semanal. Pero, y luego, bueno, luego hay que coger las notas, ¿verdad? Y tal. En fin, que como manager es un reto importante, sobre todo si estás muy acostumbrado a mítines y a ceremonias basadas en mítines o no tiene por qué ser en una sala de reunión, sino ceremoniar en las que la gente simplemente está allí, existe un colocated environment y tú simplemente te levantas y sueltas ahí qué quieres hacer y cuáles son los blockers o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y por último, antes de darle un poco la palabra, normalmente los foros de restricción de la información dentro de la empresa están relativamente claros, ¿no? Si vas a trabajar con otra empresa, firmas un NDA, si estás dentro de un entorno de partnership, pues se habla más o menos de lo que se puede y, bueno, dentro de tu empresa, tú como gestor tienes más o menos una idea clara, has recibido trainings o tienes una idea clara de qué tipo de información se le puede comunicar a quién. Cuando estás trabajando en un proyecto de software libre, no importa que estés full time o que estés en ambos, ¿no? Trabajando parte de tu tiempo dentro de la empresa, parte de tu tiempo fuera, se supone que ahora trabajas, tienes un ambiente, un entorno absolutamente abierto y también dentro de los proyectos de software libre existen entornos de información que no tienen por qué ser completamente abiertos. Puede ser completamente abierto el input y el output, pero no necesariamente la reunión, ¿no? Dependiendo de si son, por ejemplo, organizaciones tipo pay to play o organizaciones en las que existen steering committees y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de proyectos de software libre. Bueno, eso complica tremendamente el trabajo del manager y además normalmente la gente no está acostumbrada a manejarse bien en entornos públicos. Eso normalmente se deja para los ejecutivos, ¿no? Y de repente tú estás ahí en un entorno público y tienes que manejar cierto tipo de información. Es muy habitual que te hagan una pregunta relacionada, por ejemplo, con el roadmap de tu producto, relacionada con la release de la tecnología con la que estás trabajando y tú no sabes muy bien qué puedes decir, qué no puedes decir. Yo podría decir esto, no lo puedo decir. En fin, hay un montón de retos relacionados con eso, ¿no? ¿Qué información puedo decir? Y luego, ¿qué información le puedes decir a otro? O incluso a los tuyos, ¿no? Es otro, cambia eso también. Bueno, pues, en fin, ¿algún comentario o alguna idea relacionada con esto que he dicho? Agustín, yo, a mí sí me surge una duda. Una duda, ¿notas muchas reticencias, mucho choque de mentalidad en las escuelas para cometer esta transformación a 100%? Y responsables de empresas y de amistades. Y responsables de empresas y de amistades. Bueno, yo hablaría un poco. La primera reacción es que no se quieren implicar, ¿no? Se quieren quedar dentro de la zona de confort, que es la empresa. Tú normalmente eres gestor, ya llevas, imagínate, 8 o 10 años en la empresa y la controlas bien y ahora meterte en algo público es bastante inquietante, ¿no? Entonces, normalmente lo que suele pasar es que entran con bastante miedo y eso genera algunos problemas. Se ven como sobre responsabilizados. Eso para empezar. Luego hablé un poco de la sensación de que todo es muy ineficiente. También de que hay demasiada comunicación. Y luego otro punto importante también es esta idea de que se tarda demasiado en tomar las decisiones. Volvemos otra vez a la ineficiencia. Se tarda un tiempo. Se tarda un tiempo en tomarle el pulso. Y luego también es complicado entender que tienes que tratar, que tienes, bueno, que depende de la cultura de tu empresa, el cambio en cómo interactúas con tus propios compañeros en el proyecto software libre también tiene que cambiar. Porque el nivel de responsabilidad y exposición que tienen ellos cambia radicalmente, ¿no? O sea, de repente ellos también representan a la empresa, de repente ellos tienen una capacidad de decisión muy superior a la que a lo mejor tienen internamente, depende, insisto, de la cultura de la empresa. O también ellos están expuestos a iguales, pero también a managers de otras empresas, ¿no? Entonces, yo más que reticencia diría primero miedo y luego un poco de incomprensión por falta de conocimiento, no por otra cosa, ¿no? Y con tu exposición y luego hablamos. Y con tu exposición y luego hablamos. Venga. Bueno, pues, hay otro conjunto de retos relacionados con la naturaleza de, en software libre hablamos de proyectos, mientras que la empresa hablamos de productos y servicios, ¿no? Voy a hablar solo de tres o cuatro, no los voy a hablar todos. Hay uno importante y es el hecho de que cuando tú estás trabajando en software libre, si tú quieres tener éxito como gestor, hay algunos conceptos que tienes que entender muy bien. Y los tienes que entender muy bien. Y normalmente lo que pasa es que cuando entras no los entiendes muy bien. Entonces, es un proceso de aprendizaje que tienes que hacer y normalmente no descubres lo importante que era hasta que de alguna manera lo entiendes pasado el tiempo, ¿no? Y el primero, mucha gente se refiere a él a la regla del 80-20, es esta idea de qué es commodity y qué es diferenciación. Normalmente, cuando una empresa empieza a trabajar en software libre, no necesariamente tiene por qué tener eso claro. Y normalmente son los desarrolladores los que empiezan. Para cuando le llega la ocasión al manager de tener que participar en el proyecto de software libre, normalmente es porque el nivel de implicación de la empresa ya es lo suficientemente alto o porque el proyecto es estratégico o porque simplemente estás empezando y quieres asegurarte de que no solo hay representación técnica por parte de la empresa, sino otro tipo de representación. En cualquier caso, tú tienes que tener cierta idea de qué parte voy a hacer en el proyecto y qué parte me voy a quedar. Es decir, qué parte considero commodity y qué parte considero diferenciación. Y eso es un reto importante porque normalmente dentro de la empresa todo se considera diferenciación y no es verdad. Y lo que no se considera diferenciación normalmente está delegado a un supplier o a un partner o a otro. O lo tienes delegado al peor departamento de tu empresa o algo así. En fin, eso hay que tener claro. Y hay que darle valor a la parte de commodity porque el hecho de que sea commodity no significa ni que no sea importante ni que no tenga que tener un nivel altísimo de calidad. Bueno, hablé un poco de la relación. En la empresa siempre ocurre que las relaciones son, en cierto modo, con otras organizaciones están bien preestablecidas. Y normalmente uno es cliente de otro o es partner de otro o es supplier de otro. Y, bueno, eso tiene una serie de implicaciones. Al final eso está en contratos reflejados. Cuando te mueves al tema de software libre, todos son peers, todos son partners, todos son iguales. Y para un gestor que no esté acostumbrado a eso, pues requiere cierto proceso de adaptación también. Y luego me gustaría hablar un poco del cuarto, que el cuarto y el quinto para mí son muy importantes. El primero y el cuarto voy a hablarlo muy brevemente. Y es que cuando te vas a un proyecto de software libre, hablaré un poco de esto después. No existe el caso en el que tú ganas y el proyecto de software libre empata o pierde. Ese caso no existe. O sea, solo existe el caso en el que el proyecto gana y tú ganas, o el proyecto gana, tú empatas, o el proyecto gana y tú pierdes. Pero el proyecto tienes que considerarlo como que nunca pierde. Porque si el proyecto pierde, entonces tú eres tóxico y tú eres el que te tienes que ir, de alguna manera, ¿no? El que no está en el sitio que debería. Eso es el commons. Y tienes que entender siempre que para poder tener éxito en un proyecto de software libre, hay que entender muy bien que te debes a la empresa y te debes al commons. Y muchas veces, sobre todo cuando llegan etapas y decisiones importantes, los managers siempre tienen la tendencia, porque es el entorno en el que ha vivido, en asegurarse de que la empresa es como la banca, que siempre gana. Y aquí tienes que tener, y no es generosidad, es negocio, tienes que entender que necesitas siempre que también el proyecto gane. Y eso es un cambio de mentalidad muy grande para personas con responsabilidad en la empresa cuando se van a, también para los líderes técnicos, cuando van a trabajar en un entorno libre. Y por último, me gustaría hablar de la definición de sucede, de éxito, que está tremendamente relacionado. O sea, cuando uno va a empezar una contribución, un programa o una contribución, un proyecto de software libre, relativamente estable, pues por la razón que sea, tienes que, una de las cosas que haces es definir cuál es el éxito. Qué es para ti éxito, qué es para la empresa éxito, y a partir de ahí establecer un roadmap y una evaluación de las actividades y el esfuerzo que estás poniendo ahí. Esa definición de éxito, bueno, está muy relacionada con el anterior, pero es completamente distinta a cómo lo es en la empresa. Y normalmente los gestores empiezan estableciendo una definición de éxito que se aproxima mucho, mucho, mucho a una definición de éxito que vendría, que harías internamente, ¿no? Y tiene que ser diferente. Lo que suele ocurrir es que, como esa definición de éxito no ha tenido en cuenta el entorno en el que estás, normalmente es muy difícil de alcanzar y genera una frustración grande al principio porque tienes esta impresión de que no estás obteniendo el retorno que habías esperado de un proyecto de software libre. Así que los proyectos de software libre consumen muchísimos recursos y esfuerzos de la empresa, pero el retorno que obtienes no es el esperado, ¿no? Bueno, pues, lo dejo aquí por si alguien quiere hacer algún comentario, o alguien se ha visto una situación de estas, o quiere comentar algo. Recordaros que podéis, a través del panel que tenéis a la mano, mientras tanto yo tengo muchas preguntas para... Bueno, nada, dispara. En tu experiencia, porque has trabajado y te han movido mucho, has tenido mucha movilidad, ¿en qué zonas geográficas están más implantados los servicios de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía, de la filosofía? ¿Por qué? ¿Dónde están más implantados? Pues... Pues no sabría decirte, la verdad, no... Quizás por industria a lo mejor te puedo dar alguna respuesta, pero por zona geográfica, por zona geográfica, la verdad que no, hombre, yo África no lo conozco mucho, pero... ¿Sabes qué pasa? Que como la gente con la que interactúo normalmente está en proceso de meterse en temas de software libre o ya está, pues mi muestra probablemente no es válida. Ahora estoy en una industria, por ejemplo, que consume software libre en cantidad, la automoción en cantidades ingentes y es muy poco lo que retorna, ¿no? Y bueno, pues es una industria en transición. Está claro que dentro de 5 o 7 años la situación va a ser radicalmente diferente. Por poner un ejemplo, la industria es otro, o sea, sistemas industriales, o eso es otro que está poco a poco cambiando, consume mucho, pero no retornan. En fin, por poner dos ejemplos de industrias que a lo mejor en España no estamos muy familiarizadas con ellas, pero que son bastante clásicas, pero que están en ellos, están cada vez más. O sea, simplemente todavía no lo percibimos de una manera evidente. No, ¿no crees que uno de los problemas para involucrarse en la implantación de soluciones de software libre, puede ser el miedo a la ciberseguridad, a que tenemos ahora que nos entre en planes domésticos? Bueno, yo creo que si alguien hoy en día tiene como preocupación para... Si un gestor tiene como preocupación para fomentar que la gente de su empresa y que su propia empresa adopte software libre, no solo desde el punto de vista de consumo, sino también de participación, contribución primero, participación después. Si el argumento es la seguridad es probablemente porque no entiende muy bien qué es la seguridad, o sea, o cómo le afecta a la seguridad. Entonces, yo solo he escuchado ese tipo de argumentos en gente que está muy lejos de entender por qué tienen que ir a... por qué hay que trabajar en abierto, por qué hay que abrirse, o por qué necesitas compartir el desarrollo de la parte commodity de cualquier producto o plataforma para servicios que hay. Y es que quizá en ese punto desde la empresa... Parece, Juan Carlos, que se te está oyendo un poco mal. Desde la empresa piensa que estamos implantados en el software libre. Perdón, ¿repite? Dime, Agustín. Sí, dime, dime, es que no oí toda la pregunta. ¿En qué sectores de España está más implantado el software libre, Agustín? ¿Está más implantado el software libre, Agustín? ¿Sectores donde esté más implantado el software libre? Pues, hay sectores que IoT y cloud no se entenderían, por ejemplo, sin software libre, ¿verdad? Yo creo que todo lo que esté más pegado a hardware, exceptuando IoT, yo creo que toda aquella industria que depende realmente de que el software se vende en bundle con el hardware, yo creo que ahí es donde todavía hay menos... Todavía hay menos... Yo no diría que sobre libre, porque ahí hay un montón, sino cultura de colaborar. Ahí es donde menos hay. Y es siempre esta idea de que el efecto activoización, ¿no? Es muy importante. ¿Cuándo? O sea, la gente no... Sigue entendiendo el producto como una unidad de hardware y software. Y ahí es donde yo veo que hay todavía bastante reticencia. ¿Y qué futuro piensas que le explica a las aplicaciones abiertas hacia el software libre, Agustín? ¿Qué futuro piensas que le explica a las aplicaciones abiertas hacia el software libre, Agustín? Bueno, yo creo que poco a poco van cayendo todas las industrias y que en muchas de ellas la innovación está cada vez más asociada a temas abiertos. Y ahora lo que se ve mucho es que cuando hay una empresa que mete un pelotazo con un producto o plataforma basada en software libre, pero que no es abierta, cada vez contribuyen más pronto y con más énfasis. Quizás en la génesis no, pero si quieres escalar mucho, al final tienes que analizar muy bien qué parte de todo el software que produce es realmente diferenciación o si la diferenciación está en el servicio. Y al final acabas entendiendo que gran parte de lo que haces lo tienes que liberar. Yo veo mucho de eso. O sea, muchas empresas que escalan o sus productos o sus servicios escalan mucho y llega un momento en el que se dan cuenta que no pueden escalar el personal de la misma manera y tienen que buscar una manera diferente de escalar. Y entonces es ahí cuando llega ese breaking point para que las barreras para colaborar en abierto empiecen a caerse. Y en el ámbito de todo aquello dirigido al ciudadano, ¿qué potencial ves que puede aportar el presupuesto? Hombre, todo lo que sea estandarización y transparencia, pues yo creo que a los ciudadanos nos beneficia. Y bueno, yo creo que tenemos ahí un reto importante con la privacidad de los datos. Yo creo que eso es algo a lo que no les prestamos la suficiente atención. Y el software libre solo es parte de la respuesta. Entonces, hace falta algo más. Yo, vamos, yo no consigo ahora mismo a nadie que esté pensando en hacer servicios a ciudadanos a escala que de alguna manera no tenga una estrategia sobre libre, clara. Yo no la consigo, seguro que los hay, pero yo particularmente no lo consigo. Y es en entornos tan delicados como el sector sociosanitario o servicios de investigación, donde hay que tener un cuidado exquisito, investigación sociosanitaria, donde hay que tener un cuidado exquisito con la privacidad y con los datos que se tratan. ¿Crees que puede tener mayor dificultad para entrar la filosofía del open software, del software libre? Pues no creo que particularmente, ¿no? No creo que... Yo creo que está más en la... Yo es que no creo que haya un impedimento real. Yo creo que es una cuestión completamente de mentalidad. O sea, no... Yo no veo... Sí que necesito... Para poder desarrollar una estrategia sobre libre potente necesitas tener ciertos procesos, establecer ciertas garantías para proteger a tu empresa o a tu organización. Pero no creo que haya un impedimento real. Yo creo que está todo aquí. Cuando ves como chavales jóvenes que han desarrollado sus empresas con una ventanolidad muy abierta, desarrollan negocios muy prósperos, muy prósperos. Y tú ves que al lado hay otros que... que desarrollan también negocios prósperos sin... sin tener ninguna estrategia de software libre, te das cuenta que es que no hay ningún impedimento real, sino que... que son... Está todo mucho más relacionado con cómo piensas o las personas que deciden cómo piensas o cómo ves tu negocio, dónde ves el valor de tu negocio, mucho más que... que barreras reales. Sobre todo en fases... en fases tempranas, ¿no? De negocio. Luego a lo mejor si estableces una estructura de... de relación con partner o con otra gente, pues que ya te condiciona tremendamente de lo que puedes llegar a ser o no, pero al principio... No... Entonces... Yo creo mucho en esto de que... o sea, yo he visto... he visto tanta gente que... que pensaba de una manera y luego cinco años después ves que ha cambiado la estrategia y son completamente... entienden el concepto de commodity versus diferenciación, lo entienden profundamente aplicado a su negocio y los ves completamente en el otro lado y realmente las cosas no han cambiado tanto, ha cambiado él, ¿no? O ellos, los que toman las decisiones. Entonces... ¿Tú piensas que las nuevas generaciones o dicho de esta forma para no lastimar a nadie? Que no... No lo digo con... con ningún ánimo en absoluto. Pero lógicamente... la... la juventud te impulsa mucho más a asumir riesgos, a lanzarte, a improvisar, a innovar, a no ser tan recesivo quizás de que eso no significa ser inmaduro ni mucho menos, pero sí que... tienes una mentalidad y mucho más ahora en la sociedad digital nueva donde nuestros nuevos jóvenes son ya nativos completamente digitales. ¿Crees que la... la juventud de las nuevas generaciones puede influir en un desembarco masivo de la filosofía del open source, de las tecnologías abiertas? ¿Puedo ver las cosas abiertas? A ver, yo creo que la... la generación anterior a la mía, la principal función que tú... que... en el mundo de software lo que hicieron fue proveer a mi generación y probablemente a la siguiente la posibilidad de hacer con software libre cosas que... que antes no se podían hacer, que solo se podían hacer con software privativo. Quizás nosotros... eso, las personas que están a lo mejor entre 35 y 45 años, ahora lo que estamos haciendo es empujar eso o hemos hecho... lo que hemos hecho es llevar eso a... a un punto en el que el software libre ya está absolutamente normalizado. ya no existe absolutamente nada que no se pueda hacer con... que solo se pueda hacer con software privativo y... y estamos yendo a un punto en el que en software ya hay cosas que solo se pueden hacer con software libre, ¿no? Entonces, el punto de partida para la gente de ahora es desde el punto de vista del software que no tienen ninguna limitación. No tienen desde luego las limitaciones que teníamos nosotros y eso hace que puedan... ahora puedan, digamos, inventar de una manera mucho más... innovar, inventar, ¿no? Sin embargo, hay áreas que están absolutamente... o que han estado tradicionalmente absolutamente restringidas y que... y que... les toca a ellos ahora ponerlas en ese punto, ¿no? Esa... existe una generación de personas, por ejemplo, con el hardware libre que un conjunto de personas relativamente jóvenes que han abierto las puertas, han permitido... lo mismo que hicieron a finales de los 80, a principios de los 90 del software, pues lo han hecho estos años atrás con el hardware, ¿no? Y ahora le toca a una nueva generación empujar eso hasta llevarlo a un punto en el que... bueno, veremos, ¿no? En el que al menos no haya restricciones, ¿no? Que cualquier cosa que puedas hacer con privativo lo puedes hacer con libre. Agustín. Y no extender el concepto de... abierto, de entornos de colaboración abierto, extenderlo mucho más allá del software como se está haciendo. Yo creo que ese va a ser el... no sé si el reto, pero vamos, que eso es lo que esperaría yo de generaciones que han llegado después, ¿no? Que usando como ejemplo lo que se ha hecho con el software, pues lo extiendan a otros ámbitos. y para las grandes empresas... No sé cómo voy de tiempo, la verdad. Quedan unos cuatro minutillos. Para los grandes... Bueno, pues, lo que tenía pensado aquí era seguir hablando de unos cuantos... Ah, perdón. Me refería a Agustín que cómo... cómo lo están aceptando o cómo se están subiendo al carro las grandes empresas multinacionales que en los últimos años han... No te estoy escuchando bien, Juan Carlos. ...el software y de todo lo que hemos tenido en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, en nuestro coche incluso, y que se están subiendo al carro, lo están aceptando, lo están tomando una actitud colaborativa. ¿Qué es lo que hemos tenido en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, en nuestros coche incluso, y que se están subiendo al carro, lo están aceptando, lo están tomando una actitud colaborativa? Bueno, yo creo que eso va por barrios, por sectores también. Yo creo que para analizar cómo la empresa, cómo el mundo de la empresa está metiéndose con el software libre, yo creo que hay que analizarlo sector por sector porque hay muchísima diferencia entre servicios de cloud o, por ejemplo, retail, que, por ejemplo, no sé, automoción o banca. Yo creo que no podemos generalizar ya. Esto está ya tan extendido. El uso está absolutamente extendido. El tema está ahora en el siguiente paso, que es el hecho de contribuir. Y ahí hay mucha diferencia entre sectores, ¿no? Y no digamos ya si das el siguiente paso, ¿no? El ser un buen ciudadano dentro del ecosistema de software libre y luego si nos vamos al siguiente paso sería organización abierta, ¿no? Dentro del journey, el open source journey. Así que yo, eso, a mí no me gustaría generalizar. Yo tendría que hablar de sector por sector y yo no los conozco todos. Esa es la verdad. Esto ya está en un punto en el que hablar de manera generalizada a mí me cuesta bastante. Lo cual es una buena señal, por cierto. Sí, sin duda, porque quizá pocas personas tengan la experiencia en este campo como la tienes tú y puedas valorar un poco el antes y el después y quizá un poco prever el futuro. ¿Se me está escuchando bien? Es que no te he escuchado la pregunta, Juan Carlos. Sí, yo te he escuchado. No te estoy escuchando y no sé si soy yo solo. En este momento no sé si el micro el problema es tuyo o es mío. Voy a apagar el micro y a volver a ver. ¿Se me escucha? Perfectamente, Agustín. Perfectamente. ¿Me oyes? Son los temas que decimos todos los presentadores y los moderadores del directo. Es que yo no escucho, Juan Carlos. ¿No? Pues, bueno, yo te... Te escucho perfectamente y te voy a hacer y te voy a hacer una pregunta por chat. Vale, entonces soy yo. Vamos a quitar... Mira a ver ahora, Juan Carlos, si me puedes hablar. ¿Qué va? Yo me... Te oigo... Sí, ¿me oyes tú ahora mejor, Agustín? ¿Me oyes mejor ahora, Agustín? Ahora sí te oigo. ¿Ahora me oyes tú ahora, Agustín? Sí, sí. ¿Me oyes mejor ahora, Agustín? Sí. Con retardo, pero tiene seco. Una última pregunta y cortamos ya. ¿Y el futuro, Agustín, cómo lo ves? ¿Cómo? Con retardo, pero tiene seco. Una última pregunta y cortamos ya. ¿Y el futuro, Agustín, cómo lo ves? Pues, hablando un poco de futuro... Bueno, supongo que lo que va a pasar es que las empresas que son así más grandes seguirán con su estrategia de tratar de dominar metiéndose en proyectos de software libre cada vez más potentes, o sea, invirtiendo más dinero en hacer proyectos más potentes. El concepto este de plataforma yo creo que se va a desarrollar todavía más. si uno analiza las empresas de software más potentes del mundo, son todas, todas tienen una estrategia muy clara de plataforma frente a producto. en Europa estamos significativamente por detrás en cuestión de tamaño. Yo creo que ahí tenemos un reto en Europa descomunal. Lo vamos a pagar caro el no haber atendido debidamente el desarrollo de software. y yo lo que veo es un se va a generar un conflicto importante entre los derechos digamos analógicos y los derechos digitales de los ciudadanos y yo creo que va a tener que haber un va a haber un profundo debate dentro del mundo de la empresa en cómo seguir siendo extraordinariamente rentable y creciendo y a la vez tratando al dejando de tratar a la gente como cliente y tratándolas como usuario. Eso va a ser un reto importante para muchas empresas. Y luego también hay otro reto muy importante que es el el cómo cómo educamos cómo educamos a las personas que toman las decisiones dentro de en esta en esta idea de colaboración. Pues como creo que hay todavía hay muy pocos muy pocas personas que realmente toman decisiones en las grandes empresas que entienden realmente los beneficios de una colaboración un poco más abierta. Como como el futuro llega cada vez más rápido Agustín nos queda poco para verlo y para y para salir de dudas. Muchísimas gracias Muchísimas gracias espero que que tu intervención tu experiencia y conocimiento hayan interesado a todos aquellos que nos han seguido y que nos podrán seguir posteriormente en diferido y cualquiera cualquiera que quiera hacerte algunas preguntas si te haces el favor nos vemos ahora en la sala de cuestiones y preguntas al acabar ahora para cuando cierre esta sección y muchísimas gracias en nombre de OpenExpo y para los que nos han estado siguiendo volver a recordar el podcast del congreso arroba OpenExpoVirtualXP Muchísimas gracias Agustín y bueno enganchate a la siguiente charla a la de los que nos están siguiendo volver a recordar el podcast del congreso arroba OpenExpoVirtualXP Muchísimas gracias Agustín a la siguiente charla a la de los que nos han estado hasta luego hasta luego y siento los problemas de sonido